¿Qué pasó, Fifi? Este móvil hoy, yo en Chimweb, Rimozuna Es de la calle la bebé No sé cómo lo hace, pero sabe que yo estoy pa' ella Y que le llevo el case, ellos me envidian, yo lo sé Tranquila que no tengo un FN, tengo tres Pero tamo' en los bebés Este pa' sabe cómo seducirme Como diez mil cada vez que voy a vestirme Pero voy a meter que ya un bebé no va a haber chisme Llegó en el deportivo, baby, solamente dime Y me corre cuando te me trepa encima Con la Fendi, con mi prenda y con la esquima Es bandida, pero esa es la edad de fina Que mal y bella fiel le fascina Con la estriba, I got them rocks, baby, I'm a big t-shirt Contigo es discreto en la calle y nadie sabe Aunque cuando te busco, europeas son las naves Quiero conocerte, baby, está en ti Bebé, no te metiendo con L&P Te llevo en un day, canto cinco en ti Te quieren, baby, do el río, no lo fue en ti En ti yo invierto y me tienes sin cojones Sabes que soy títeres, pero ando en los mudiones Te veo en panty, juro que te perdones No es normal que contigo un maleante corone Ando en el porche, tú me conoces Siempre hay designer, ma' te lleno el closet Me lleno a roces, las cinco oce Dale pa' casa, te voy a hacer to' las poses Ando en el porche, tú me conoces Siempre hay designer, ma' te lleno el closet Me lleno a roces, las cinco oce Dale pa' casa, te voy a hacer to' las poses Eje stripper sabe cómo seducirme Son como diez mil cada vez que voy a vestirme Te lo voy a meter, que yo viví, no va a haber chisme Yo en el deportivo, baby, solamente dimas Y me escorre cuando te me trepa encima Con la Fendi, con mi prenda y con la esquima Es bandida, pero se la está de fina Y yo que parezco que vendo heroína De la calle, la bebé No sé cómo lo hace, pero sabe que yo estoy pa' ella Y que le llevo al case, ellos me envidian, yo lo sé Tranquila que no tengo un FN, tengo tres Pero tamo en los bebé Eje stripper sabe cómo seducirme Son como diez mil cada vez que voy a vestirme Te lo voy a meter, que ya un bebé no va a haber chisme Llego en el deportivo, baby, solamente dime Y me escorre cuando te me trepa encima Con la Fendi, con mi prenda y con la esquima Es bandida, pero se la está de fina Que mal y bella, que ya le fascina Bebé, tú eres bandida, yo lo sé Te gusta beber lilla pa' el coce con la rosé Tú misma te cate y te graba en la coce Es que hay en la maldita y tiene una recién preso Cinco burras en la banda que salen pa' el perreo Acá hay una calcea, ya está puesta con el negro El bellaqueo Múdelame, bebé, tú eres la mela Quítate la ropa y déjate en la botega, bebé Estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime qué hay Tú eres bandida y que estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime qué hay Tú eres bandida de la calle, la bebé No sé cómo lo hace, pero sabe que yo estoy pa' ella Y qué le llevo al caseo Me envidian, yo lo sé Tranquila que no tengo un FN Tengo tres, pero tamo en los bebé Eh, eh, tripe sabe cómo seducirme Son como diez mil cada vez que voy a vestirme Quiero cometer que ya un bebé no va a haber chisme Llegó en el deportivo, baby, solamente dime Y me corre cuando te me trepa encima Con la Fendi, con mi prenda y con la esquima Es bandida pero se las da de fina Y yo que parezco que vendo heroína Brr, brr Yo chingue Ozuna High 3C My next up High music, high flow My house house, man Lazy camp Money way Salos código Lo te hablo de la baby Brr 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 Brr